Un poco contrastada por todo este juego de volumen y de superficie ¿Te acuerdas los espacios que vieron los renderings? ¿Te acuerdas los espacios que vieron? ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? ¿Tú ya sabes que tú te haces sombras con la misma mamá? Sí, pero no todavía Hacen los diaframas para los cuadros Es increíble como esto, tiene una autonomía esto, con respecto a esto, pero ese es un nudo que nacía de dos cosas, y después la cosa de desplazar esto al interés por acá, la cosa que le explicaba, como yo vengo desde el rectorado y llamo la atención. Ustedes se acuerdan los renderings aquí, la vista por acá, la vista por acá, toda esa placita, esa cosa de escalera, entonces yo continuo, continuo con, ya, ya este era una cosa cerrada, no podía, esto continuó, ahí el espíritu, urbanismo, espacios urbanos, mira que rico se ve esto, parate aquí, y a esta toma. Después de la información de la familia, a la interesante, las tres, se ve, a Paula, la computadora, sí, 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 saca, saca del, el CD como lo saca, pero hay un botoncito Tenemos conflicto Tengo un poco de estrés con la otra vez que me vino, pero... Y de cubanos que están ahora haciendo tremendos miliones. ¡Más acá! ¡Más allá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.